Soy una pelota, una pelota de bien Yo estaba perdido, en una casa surreal Me convertí en un demonio, quien tuve una semilla La semilla fue para cada, por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota Ahorita yo puedo ser una pelota Yo quiero acabar, encontrar el camino Quiero espacios, no quiero atrás No quiero por el de este paseo Y después, no quiero atrás No quiero por el de este paseo Gracias por ver el video Gracias por ver el video